Buenas tardes, lo que estamos viendo hoy en día es un producto de Digiford. Normalmente Digiford somos conocidos por BMS muy estable. Hoy en día tenemos también un producto hermano que es el Digiford Alarm Monitoring, como lo pueden ver ahorita en la pantalla del lado derecho. Es 100% un software que se dedica a conectarse con diversos, diferentes tipos de paneles de alarma ya existentes, ahorrándole a clientes la necesidad de salir a la calle a buscar quién monitoree sus productos. Aquí lo bueno de este producto es que está 100% relacionado con nuestra plataforma de video. Entonces tenemos una capacidad doble, automatizada, donde estamos reportando y estamos clasificando las urgencias, pero a la misma vez podemos tener la habilidad del respaldo de las cámaras, las cuales están involucradas en el ilícito que se está reportando en el momento. Es un producto que se puede adquirir por separado, pero trabaja mano en mano con lo que es Digiford BMS.